Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y yo les presento la información más relevante de este martes. De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México y el Secretario de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Guanajuato se colocó a nivel nacional como la segunda entidad con más niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de homicidio tanto dolosos como culposos de enero a octubre de este 2022, al registrar 203 carpetas de investigación. Respecto al número de homicidios dolosos contra niños y adolescentes en Guanajuato, se contabilizaron 129 carpetas de investigación, lo que representa una disminución de menos 1.5% en comparación con 2021, mientras que los homicidios culposos se registraron 74 averiguaciones. La Secretaría de Educación de Guanajuato anunció que este próximo lunes 12 de diciembre se suspenderán las actividades escolares. A través de un comunicado se informó que no habrá actividades en escuelas públicas ni particulares de los niveles de preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. Este 12 de diciembre se conmemora a la Virgen de Guadalupe. Desde el año 2018 a la fecha, en Guanajuato se han denunciado al menos 5.999 robos a transporte de carga y desde entonces el Estado se posiciona como la tercera entidad en el país con mayor número de casos. De acuerdo con datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Fiscalía General de la República, dicha cifra comprende del periodo del 1 de enero de 2018 al 31 de octubre de 2022. En los primeros 10 meses del año en el país se contabilizaban 10.805 robos a transportistas. El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que Adán Augusto López Hernández, titular de la Secretaría de Gobernación, expondrá mañana 7 de diciembre en su conferencia de prensa el plan B de la propuesta de reforma electoral. López Obrador señaló que una vez que el secretario explique en qué consiste este plan B, muchos votarían a favor de su propuesta de reforma. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y de estar pendientes a través de zonafranca.mx. Más tarde ven el bloque informativo que les presenta Bania Jaramillo.